La presidenta de Madrid alerta de que el presidente del gobierno ha estado cinco días reflexionando sobre cómo perseguir a jueces, periodistas y adversarios, quiere poder sin control, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo tenía claro con Pedro Sánchez, y su decisión de quedarse en la presidencia del gobierno. Alguien que vive con cuatro palacios, tres de vacaciones, que tiene dos falcón, un puma, mil asesores, cuatrocientos en Moncloa, gastos pagados, total impunidad. ¿A dónde iba a ir? Ha ironizado la dirigente popular. Isabel Díaz Ayuso ha censurado que Pedro Sánchez apele a la decencia cuando es una persona que está utilizando todos los medios que tiene a su alcance. Todas las herramientas y todas las instituciones para atacar y perseguir a los jueces, a periodistas, a medios de comunicación y a los adversarios políticos. Es como el mundo al revés. Ha considerado la presidenta madrileña que ha interpretado las declaraciones del presidente como que han sido casi una broma cuando Sánchez no pretende gobernar España sino gestionar el poder. Lo único que pretende es el poder sin control y sin contrapesos a su rayado. Ayuso ha recordado que Sánchez no ha hecho otra cosa en los últimos cinco años que perseguir al adversario político, y utilizar las instituciones contra familiares en referencia a su hermano o su novio, contra los entornos. Creando burgas tramas, utilizando todo el poder mediático para arremeter contra los demás, contra los jueces, familiares de los jueces, señalar a periodistas. Contraprogramar a los propios periodistas, a las cadenas privadas, irrumpiendo en todas las empresas públicas y privadas. El gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí eso en lo que ha estado. Yo creo que debería dar menos discursos sin periodistas, y quizás más ruedas de prensa con preguntas para dar explicaciones, ha insistido Ayuso sobre la comparecencia de Pedro Sánchez.